Música Ustedes teniendo en cuenta que si bien la cabeza por ahí estaba en gremio, había que superar este partido Si, un partido importante, más que nada porque el martes nos jugamos y es difícil no pensar en eso Pero bueno, nos aislamos, teníamos que ganar después de una derrota que sufrimos en Santa Fe Lo pudimos hacer, un partido ellos con un gran equipo, jugaron muy bien la pelota Pero bueno, pudimos hacer el gol nosotros y realmente nos vamos contentos ya pensando en el martes Bruno, vos no estuviste en la serie contra Cruzeiro, pero ¿se agarran de eso? ¿se agarran de la esperanza de saber que las cosas no están perdidas? Si, yo a este equipo realmente lo vi hacer historia, yo no estaba en este equipo obviamente Pero yo ese partido lo vi y no tengo ninguna duda que se puede volver a repetir, lo han hecho una vez y se puede hacer Así que vamos dispuestos 100% mentalmente y con la confianza plena a ir a hacer historia nuevamente a Brasil Bruno, pensando en el martes, ¿cuál es la clave del partido? Y si, bueno, este martes que pasó, ¿la clave es tú en el medio campo? ¿Va a ser en el medio campo también el martes en Puerto Liria? Sí, yo creo que la clave va a ser todo, en el medio campo defensivamente no te tienen que volver a hacer goles, eso es importantísimo Y de entrada ya marcar el partido en mitad de cancha y en hacer un gol lo más rápido posible Yo creo que eso va a ser importante, hacer un gol lo más rápido posible y después ya ir controlando el partido nosotros Pero tenemos muchas chances, estamos muy confiados y el grupo también está muy tranquilo en ese sentido No, recién decías Perdón No, 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 pasillo Pensando en el partido del martes ¿La clave va a estar? ¿En la mejoría futbolística o en lo mental? Va a estar en todo, en todo sentido Mental, futbolístico, futbolístico porque tenés que hacer goles Y mental porque van a pasar el tiempo y quizás ellos estén cerrados Y tenés que seguir circulando la pelota para poder hacer ese gol que necesitamos Pero va a ser un poco de todo, va a ser un gran partido Y esperemos que sea favorable Y hoy la gente estuvo alentando y pidió para el partido del martes ¿Se sintió? Sí, sin duda se escucha, se escucha Vino mucha gente, un sábado a las 3 de la tarde es un horario difícil Pero era un día de lindo de sol Así que ellos se fueron contentos, nosotros también Y les agradezco que hayan venido Bruno, recién decías, yo no estuve en ese equipo que hicieron historia ¿Y es la hora de empezar a hacer la historia con Bruno Zuculini? Sin duda, sin duda que uno está acá Yo soy un privilegiado de estar en este equipo, en este club Realmente lo vi por la tele, ese partido contra el club lo vi en la tele Y el día que llegué me demostraron que este equipo y este grupo Está preparado para hacer historia Lo ha hecho en la Supercopa de Mendoza Cuando quizás nos veníamos del todo bien Y en los partidos difíciles a mis compañeros Y al cuerpo técnico y a mí nos gusta Nos gusta y es un lindo desafío que tenemos por delante del martes Brasil hiciste mención al partido frente a Colón ¿Ya le pagaste el asado a Franco? Sí, se lo pagué el otro día No me voy a acordar que todavía me está cargando Bruno, ¿cómo tenés que vivir personalmente? ¿Y si pensás que puede ser alguna opción para jugar en Brasil? ¿De titular o teniendo minutos? Como equipo nos sentimos en los primeros minutos lejos en marcas Yo obviamente pienso más en lo defensivo que en lo defensivo Pero terminamos arredondeando un buen partido en general Lo importante es que teníamos que ganar Como sea teníamos que ganar Si es un partido dinámico, ellos juegan bien, tienen un buen equipo Pero salió favorable nuestro Así que estoy contento ¿Se dio cuando llegaron? No, no lo sé todavía Hasta el último momento el técnico no decide el equipo Siempre tengo confianza plena Si me toca adentro, si me toca afuera Hay que apoyar y hay que estar todos juntos Sin duda ¡Suscríbete al canal!